Buenas tardes, me gustaría que me valorara la acción a falta de 12 minutos del final del partido más o menos en la que Maxi ha dejado a su equipo con 10 jugadores sobre el terreno del juego y si dicha acción va a merecer algún tipo de sanción disciplinaria por su parte, gracias. Bueno, desde luego la acción de Maxi es una acción que desde luego debemos evitar, no podemos en esa situación de partido y tal y como ya no por la posibilidad o la necesidad de darle vuelta de seguir trabajando para conseguir la victoria que necesitábamos sino por la acción en sí, creo que es algo que debemos, como digo, de evitar, no podemos permitirnos esos lujos y pues bueno, hablaremos en el futuro y ya valoraremos cualquier posibilidad. En estos momentos no hay ninguna decisión tomada. Es el turno de 99.9 Radio, Pepe Lu, García, cuando quieras, Pepe Lu. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Le quería preguntar con qué sensación se va, me imagino que era una sensación positiva después de que el partido estuviese prácticamente perdido con ese 0-2. El equipo ha reaccionado, pero por la primera parte del equipo, con ese 0-2 al descanso, ¿cómo define hoy la primera parte del equipo? Gracias. Pues creo que no, que en el comienzo de partido no estábamos mal, es cierto que ha sido una primera parte en la que el rival pues ha tenido más posesión, ha tenido más tiros a portería, que ha dominado más, pero que también es cierto que ha habido momentos en los que, pues como la ocasión más clara la hemos tenido con ese penalti, que no lo hemos aprovechado. Pero todos estos detalles pues van marcando el desarrollo del partido y sobre todo el segundo gol encajándolo de la manera que lo hemos encajado en el último minuto y otra vez con un error en un inicio de juego desde atrás. Bueno, era una primera parte que en ese descanso pues estábamos desde luego afectados y que el mérito que tiene es el haber sido capaces de valorar la oportunidad que teníamos en los segundos 45 minutos, en no haber decaído en no habernos entregado, sino que haber peleado por dar vuelta el resultado, lo hemos conseguido hacer dos goles, hemos conseguido hacerlo también defendiendo un resultado con los últimos minutos en inferioridad y creo que tiene mérito por parte de los jugadores el haber sido capaces de tener esa reacción. La primera parte desde luego mejorable en muchas cosas, pero que también podría haber sido más favorable de haber estado acertado sobre todo en esa ocasión más clara que era el penalti. Diario AS, Nacho Sanchis, cuando quieras Nacho. Buenas Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, en el partido da la sensación, como tú dices, que la primera mitad del Valencia no estaba mal, pero incluso antes del gol, a raíz del penalti, el equipo parecía que se venía un poco abajo al fallarlo. El propio Gabriel a la que habrá partido ha dicho que tras fallar el penalti pues como que ha sido un golpe para ellos. Yo le pregunto cómo se trabaja para que mentalmente o cómo puede ser que a estas alturas del curso, en una situación favorable como es un penalti, aunque el equipo lo falle, mentalmente tan fácilmente se venga abajo. Porque es verdad que luego a raíz de los dos goles, pues lógicamente un equipo queda tocado, pero incluso antes de ellos, pues como le digo, el equipo ha parecido que a raíz de algo positivo, pues un penalti, aunque acabe fallado, pues se ha medio venido abajo. Gracias. Bueno, son reacciones primero personales, depende del carácter de cada jugador y luego colectivas de realmente pues tratar de contagiarse. Y en este caso también desde el banquillo, pues tratamos de insuflar esos ánimos y de dar esa fuerza para que el equipo no se caiga. Bueno, cada uno ante las decepciones reacciona de una manera y lo que tratamos es de seguir siendo fuertes como equipo, porque creo que estamos concediendo una serie de ventajas a los rivales con errores fácilmente subsanables, que realmente luego se nos ponen los partidos muy cuesta arriba. Y que en este caso, pues luego hemos sido capaces de hacer dos goles, pero no hemos sido capaces de ganar, que era nuestro objetivo. Igual, en el caso de no haber concedido esos errores en primera parte, pues podríamos haber sido merecedores de la victoria. Bueno, seguimos trabajando, seguimos tratando de dar ánimo en esos momentos al equipo, al que más lo necesite, pero bueno, es algo también creo que muy personal. Es el turno del chiringuito, Alex Silvestre, cuando quieras, Alex. Hola, mister, ¿qué tal? Alex Silvestre del chiringuito. Te oí muchos valencianistas, más que celebrar, pues que se ha remontado y se ha empatado, están celebrando que ya queda un partido menos para acabar esta liga. No sé si usted tiene esa misma sensación, que quiere que pasen estos ocho partidos de la mejor forma posible, pero que pasen rápido, viendo la temporada donde se está sufriendo más que disfrutando. No sé cuál es su sensación. Bueno, pues no sé realmente lo que puede sentir. Entiendo que cada uno sentirán cosas diferentes. Lo que yo te puedo decir es que mi sentimiento es de intentar preparar lo mejor posible cada partido, de intentar mejorar, de intentar conseguir buenos resultados y de intentar ganar todos los partidos que faltan. Esa es mi sensación y ese es mi pensar en este día en el que hemos jugado contra un gran equipo. Hemos conseguido un punto, no hemos sido capaces de aumentar esa racha positiva que llevábamos en los partidos de casa y que ahora tendremos la oportunidad fuera de mejorar los registros que últimamente estamos teniendo y en esa estamos, en ser lo más ambiciosos posible en lo que queda y tratar de mejorar en el día a día. Es el turno de Valencia, Capital Radio, Paco Lloret. Cuando quieras, Paco. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo le voy a dar una opinión, no sé si la comparte. Veo que el equipo tiene actitud y tiene voluntad, pero probablemente le falta fútbol. No sé, me parece que el equipo en efecto no se rinde. Ha levantado muchos partidos cuando estaba 2-0 abajo. En Vitoria, por ejemplo. Y aquí contra Leti Bilbao. Bueno, le dieron la vuelta al marcador. ¿No cree, Javier, que al equipo le falta más, no sé, como más recursos? Que al final lo intenta de cualquier manera y además tiene capacidad para levantar partidos que parece perdidos. Pero sin embargo, lo que comentaba antes el compañero, que se echa más un patrón, una personalidad más hecha. Que el equipo va un poco a impulsos. Es su impresión. Gracias. Bueno, pues la respeto. Es una opinión y la respeto. Y bueno, yo para hablar de recursos, creo que desde mi posición, pues tengo que hacerlo en los momentos que son oportunos. Ahora mismo, en el momento de temporada en el que estamos, creo que lo que debo de hacer es valorar mucho todos los recursos que tenemos y tratar con ellos de jugar de la mejor manera, que creo que también nos va a ayudar a conseguir los mejores resultados. Ese trabajo que intentamos día a día y con los recursos disponibles lo hacemos. Es el turno de Apunt Media, Fermín Rodríguez. Cuando quieras, Fermín. Hola, míster. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería volver al tema de Maxi y preguntarle si le tiene fe ciega, porque después de meses sin marcar goles, ofuscado, refunfuñón, sigue jugando, sigue sin darle muchas cosas al equipo y entiendo que en la semana, en el día a día, a jugadores como Cutrone u otros no le convence. Bueno, yo creo que Maxi, a pesar, como dices, de no estar en un gran momento cara al gol, sí que creo que ha sido también importante en otro tipo de acciones, como por ejemplo provocación de penaltis, que le han hecho en diferentes partidos y ha servido para hacer también otro tipo de gol. Bueno, es cierto que no está ahora mismo viendo puerta con facilidad. Bueno, tratamos de elegir. El otro día, por ejemplo, Kevin también salió, hizo gol, hizo un buen partido. Hoy le ha tocado salir desde Banquillo y también ha aportado, creo que, cosas positivas al equipo. Y cuando le toque, en este caso, que tú me preguntas por Cutrone, pues también estoy seguro que lo hará. Pero bueno, tengo que elegir, en principio, dos delanteros. Para ellos, ya he dicho en ocasiones, en bastantes ocasiones, que tenemos a Gonzalo, que tenemos a Kangui, que tenemos a Manu, que tenemos a Cutrone, que tenemos varios jugadores para esas posiciones. Y que tengo la difícil tarea de elegir dos para cada alineación que hago. Y habitualmente, pues se suelen quedar dos o tres sin jugar. Y bueno, es la plantilla que tenemos. Y como digo, trato de sacar el rendimiento de la mejor manera que lo entiendo. Es el turno de Radio Sport. Dani Meroño, cuando quieras, Dani. Hola, ¿no estáis de que qué tal? Hola. Bienvenido en directo para el Deportivo de Julio. Le voy a hacer una pregunta muy directa que nos traslada la gente. Y es, ¿a qué juega el equipo? Porque sí que es verdad que debemos entrenar, debemos trabajar cosas en paterna. Sí que es verdad que parece que desprende que se ha preparado el partido. Pero llega el encuentro y no sabemos muy bien a qué juega. No sabemos qué identidad tiene. Le pregunto, ¿a qué juega el equipo? ¿Qué idea tenía usted hoy para hacer contra la Real Sociedad? Gracias. Bueno, mira, nosotros tratamos, lógicamente, cada partido de hacerlo, de jugar de la mejor manera. Tenemos una preparación de partido en ataque, en defensa, en balón parado. En ocasiones no sale, como hoy, por ejemplo, algún tipo de córner. O en otros momentos atacaremos más fluidos. En otros defenderemos mejor. Todo dependerá de un partido que jugamos contra un rival que habitualmente también pone sus dificultades. Trabajar, trabajamos y tratamos de hacerlo de la mejor manera en cada partido. Vamos con las dos últimas. Ser Valencia, Chimo más mano. Cuando quieras, Chimo. Yo quería preguntarle por unos nombres que acaban de salir y le han preguntado a mis compañeros y usted incluso ha metido otro que yo le quería preguntar, que es Manu Vallejo y Kangin Lee, esos dos. Siempre ha dicho que tiene que elegir, ¿no? Y elegir suele elegir ahora mismo en los últimos partidos entre Guedes, Maxi y Gameiro. Pero, ¿qué ha pasado con Vallejo, que es un jugador revulsivo, sobre todo de revulsivo? Tiene un rendimiento excelente con números. Con Vallejo, con Kangin Lee y ¿qué pasa con Cutrone? Porque es que es cierto que tiene otros, pero es que Cutrone el otro día salió un minuto en Cádiz, hoy no ha salido, pese a que está el tema de la expulsión. ¿Qué pasa con estos futbolistas? ¿Tienen un rendimiento tan distinto a los demás o simplemente es por descarte? Porque es que no es extraño, sobre todo lo de Vallejo, por la aportación que ha tenido esta temporada. Gracias. Bueno, ahora me preguntáis por Vallejo, pero cuando jugaba Vallejo me preguntabais por Kangin. O me preguntaba cuando jugaba Kangin, me preguntabais por Gonzalo. Lógicamente, cuando no se consiguen igual los resultados, o incluso es igual. Consiguiendo los resultados, habitualmente preguntáis por los que no juegan. Bueno, pues no juegan simplemente porque tengo que elegir, no tengo nada que decir negativo sobre los jugadores que no juegan. Y si me preguntas de Manu, por ejemplo, que es un jugador al que aprecio muchísimo, personal y profesionalmente, y que sé que cuando tiene la oportunidad de jugar siempre lo hace bien. En el día de hoy ha estado calentando, no ha tenido la oportunidad de salir, pues porque hemos hecho el cambio de Kevin, que viene de hacer un gol la semana pasada también y de hacer un buen partido. Y que habitualmente, pues cuando no juega, igual también me preguntáis por él. Tengo que elegir, juega Kevin, sale hoy, expulsan a Maxi, no hay opción de meter otro delantero, Gonzalo pasa a banda izquierda y desde ahí, luego cuando el partido se complica con la expulsión, pues optamos por reforzar defensivamente con el trabajo de Toni en banda izquierda, en lugar de sacar otro delantero o otro jugador de carácter más ofensivo. Bueno, son las decisiones que tengo que tomar y para eso estoy aquí. Vosotros ya sé que me vais a seguir preguntando siempre por los que no juegan y en este caso he intentado explicar de la mejor manera que puedo esas opciones que hay en la posición de delanteros y que habitualmente va a haber dos, tres jugadores que igual no participan. Y que si no participan, pues estaré preparado para que me volváis a preguntar por ellos. ¡Gracias!